Con Arlinson Pantano, sexto puesto en la junta de etapa del Giro d'Italia. Un buen sprint, pero falta suerte al equipo hoy. Sí, bueno, la verdad veníamos bastante bien con Leonardo Duque, sabíamos que podíamos disputar la etapa con él, venía muy fuerte, pero desafortunadamente hubo una caída a falta de 400 metros. Estuve involucrado, pero bueno, pues al final pude sacar fuerzas y pasarse esto al final. Todavía has trabajado mucho para Leonardo, pero buscaste la energía para seguir este... Sí, sí, la verdad es que quería ayudarle a Duque, aportarlo, porque él es especialista al sprint y veníamos poquito, no había mucho sprinter ahí, sabíamos que podíamos ganar con él, pero soy un poco miedoso ahí para el sprint, pero venía ahí bien ubicado a Arruda de Henao y cuando hubo la caída, pues aproveché que se dio como el momento, entonces creo que las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas. ¿Es el primero de Duque Sonido en los primeros del equipo? Sí, sí, creo que empezamos bien el Giro, estamos muy contentos por lo que nos está pasando al equipo y esto nos da mucho más moral y mucha motivación para continuar en este Giro. ¡Suscríbete al canal!